Te quiero, te quiero, te quiero, te juro que te quiero Te quiero, te quiero, te juro que te quiero Te quiero, te quiero, te juro que te quiero Te quiero, te quiero Amarte a ti es como adivinar lo que dirás, otra historia inventarás ¿Qué pudo ser? ¿Qué habrás cambiado así? No quiero ser quien tenga que dudar de ti Dime por qué, me dices siempre solamente mentiras Dime por qué, no dices nunca la verdad Dime por qué, me dices siempre solamente mentiras Dime por qué, no dices nunca la verdad Mentiroso Me enamoré de tu sinceridad Pero sé bien que ya no existe más Hazme sentir que puedo creer en ti Si no es así, ya no podré seguir Dime por qué, me dices siempre solamente mentiras Dime por qué, no dices nunca la verdad Con mis sentimientos, tú estás jugando Así no puedo seguir Dime por qué, me dices siempre solamente mentiras Mentiras Dime por qué, no dices nunca la verdad Dime por qué, me dices siempre solamente mentiras Dime por qué, no dices nunca la verdad Te quiero, te quiero, te juro que te quiero